Buenos días, estudiantes. Hoy, miércoles 23 de febrero de 2022, en este día vamos a trabajar en la asignatura de estudios sociales. El tema, gobierno del economista Rafael Correa Delgado. Como ustedes se recuerdan, el economista Rafael Correa Delgado fue de izquierda y ministro de finanzas del gobierno del doctor Palacio. Luego, él renunció a ese cargo que le había otorgado el doctor Palacio, ministro de finanzas, el 8 de agosto del 2005. Por su desacuerdo con medidas económicas propuestas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Así como él rechazó a un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Luego, se postuló para las elecciones presidenciales del año 2006 y ganó. Aquí vemos una foto del expresidente economista Rafael Correa Delgado. Al año siguiente, firmó un decreto de convocatoria a consulta popular para una asamblea constituyente que redactara una nueva constitución que entró en vigencia en el año de 2008. La decimo octava carta magna se caracteriza por dar un mayor énfasis a la promoción de los derechos y la igualdad social. En lo que respecta a las políticas económicas, el gobierno de Correa se caracterizó por una mayor intervención del Estado en la planificación de la economía, por la finalidad de incrementar los ingresos que permitieran financiar la inversión social. El Estado tomó las siguientes medidas. Primero, optimizó el sistema de recaudación de impuestos e invirtió los ingresos provenientes de la actividad petrolera en bolas públicas. Segundo, tal estrategia reactivó el mercado y el consumo, permitió una mejor distribución de la riqueza y disminuyó los índices de la pobreza. Tercero, renegoció la deuda externa comercial privada y la auditoría integral de deuda pública. Cuarto, nacionalizó y aumentó el control sobre empresas estratégicas como la petrolera, minera, eléctrica y telecomunicaciones. En lo que respecta a la infraestructura, aprovechando el alza de los precios del petróleo a inicios de su primer periodo, llegó a casi 100 dólares el barril del petróleo. El Estado priorizó la inversión en obras públicas como carreteras, puertos y generación de energía que permitieron generalizar la economía y el turismo. Aquí vemos algunas de las obras que en su gobierno llevó a cabo. El puente Los Caras en Bahía de Caracas, Maladí, fue inaugurado en noviembre del año 2010. Luego tenemos la vista de la terminal y la torre de control aéreo del aeropuerto Coronel Carlos Concha Torres en Esmeraldas, Ecuador. Este aeropuerto inició operaciones en noviembre del año 2013. También tenemos otra obra, la construcción del Hospital General del Guasmo Sur en Guayaquil. Y así una serie de obras que realizó este gobierno. Continuamos. Transformaciones sociales. Durante los periodos 2009 al 2013 y del 2013 al 2017, sucedieron las siguientes transformaciones sociales en el país. Se actualizó el currículum educativo, se incrementaron los estándares de educación universitaria y se democratizó el ingreso a este sistema. La infraestructura de educación primaria y secundaria fue ampliada y mejorada. Se redujeron los índices de pobreza, creció la tasa de escolaridad, se mejoró la cobertura y acceso a servicios básicos. Se reguló la tercerización del empleo, se crearon políticas y mecanismos de atención prioritaria a los derechos de los grupos vulnerables y la naturaleza. En lo que respecta a las transformaciones políticas, Correa llegó al poder impulsado por una coalición de partidos de izquierda y movimientos sociales, algunos de los cuales se aglutinaron en el movimiento país. Para las elecciones del año 2009, este movimiento, ahora como partido Alianza País, se convirtió en la fuerza política mayoritaria y logró su mayor éxito en los años 2013 y 2014. Cuando Correa fue reelecto, ganó mayoría absoluta en la Asamblea Nacional y mayoría considerable de gobiernos seccionales. No obstante, para las elecciones presidenciales del año 2017, el gobierno enfrentaba un declive en su popularidad por dificultad económica causada, entre otras razones, por la caída de los precios del petróleo, aumento del desempleo y la desinversión. Descontento en varios sectores políticos y sociales, principalmente por la enmienda constitucional que daba paso a la reelección continua, aprobado por la Asamblea Nacional en diciembre del año 2015, y la implementación de nuevos impuestos. Bien, aquí vemos una fotografía, dice, en la segunda mitad del año 2015 empezaron manifestaciones en varias ciudades del país contra la oficialización de un impuesto a las herencias y a la pluralidad, la aplicación de los impuestos a ciertas importaciones y la propuesta de enmienda constitucional para permitir la reelección continua de los cargos electos por voto popular. Seguieron una serie de manifestaciones que hizo que el pueblo se una y se haga un levantamiento en donde, pues, ya con lo que él había impuesto en sus leyes de la reelección, ya no se llevó a cabo todo eso, pues, el descontento del pueblo hizo que todo eso se venga abajo. Continuamos. Luego, al gobierno del economista Rafael Correa, le sucedió en el poder el licenciado Lenín Moreno Garcés. Dice, tras ganar la segunda vuelta de las elecciones el 2 de abril del 2017, Lenín Moreno Garcés, quien se había desempeñado como vicepresidente de la República durante los años 2007 al 2013, asumió la presidencia de la República en el referéndum constitucional y consulta popular. En octubre del año 2017, Lenín Moreno anunció la convocatoria a un referéndum y consulta popular que se llevó a cabo el 4 de febrero del año 2018. En dicho evento electoral, se preguntó a los ciudadanos si estaban de acuerdo con enmendar la Constitución para sancionar con inhabilitación política a toda persona condenada por actos de corrupción, que las autoridades de elección popular pudieran optar a la reelección en el mismo cargo solo una vez, remover y nombrar nuevos miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y otorgarles potestad de evaluar y destituir autoridades que no prescribieron los delitos sexuales contra niños y adolescentes y limitar la minería metálicas. También a los ciudadanos se les consultó si estaban de acuerdo con derogar la ley de plusvalía y reducir el área de explotación petrolera en el Parque Yasuní. En todas las preguntas ganó el sí, promovido por el presidente Moreno y los partidos Alianza País, creo, Partido Social Cristiano y Pachacuti, entre otros. La opción del no fue promovida por el expresidente Correa y los desidentes de Alianza País que lo apoyaron. Bien, aquí entre el gobierno del licenciado Lenín Moreno hubo muchas diferencias, ¿verdad? Dice, Lenín Moreno llegó a la presidencia como abanderado de Alianza País porque él pertenecía a ese partido. Sin embargo, ya en el primer año de su gobierno se hicieron públicas diferencias entre él y el expresidente Rafael Correa. Algunas razones fueron. Entre estas tenemos el diálogo nacional llevado a cabo por Moreno que incluía a líderes opositores y movimientos indígenas y sociales que ya se habían deslindado de la revolución ciudadana. La convocatoria a los periodistas para posibles cambios en la ley de comunicación sobre la cual se basaron algunas sanciones a medios de comunicación durante el anterior gobierno y denuncias de presuntos casos de corrupción de algunos funcionarios del anterior gobierno. Como consecuencia, tras una disputa legal, Lenín Moreno fue ratificado como líder de Alianza País mientras que parte de la antigua militancia de sector del partido para seguir apoyando al expresidente Rafael Correa Delgado. En lo que respecta a las políticas económicas, pocos días antes de asumir el cargo del presidente Moreno, en reunión con pequeños y medianos empresarios, dio a conocer que simplificaría y estabilizaría los impuestos y mantendría la dolarización. Todo con la finalidad de fomentar las exportaciones, en especial las agroindustriales y mantener el poder adquisitivo de los ciudadanos. Sin embargo, su gobierno se enfrentó desde el inicio a una compleja situación, el incremento de la deuda pública, lo que debe el Estado a acreedores como son el IES y el Banco Central y la deuda externa. Ante este panorama, el gobierno de Lenín Moreno implementó una estrategia que busca el aumento y diversificación de la inversión privada externa y diversificación de exportaciones. En lo que respecta a la prioridad social, a pesar de la dificultad económica, el gobierno de Lenín Moreno puso en marcha el plan todo una vida con la finalidad de reducir la desigualdad y la pobreza en Ecuador. El plan contempla siete misiones dedicadas a, primero, el cuidado de la primera infancia, misión ternura, el fortalecimiento de condiciones de desarrollo para las y los jóvenes, misión impulso joven, el acompañamiento a las personas adultas mayores, misión mis mejores años, la eliminación de barreras que enfrentan grupos poblacionales específicos, generan condiciones de desigualdad, misión mujer, misión casa para todos, misión manuelas y misión menos pobreza, más desarrollo. En el marco de la misión casa para todos, el gobierno nacional emitió un decreto para favorecer el acceso a vivienda digna a familias de ingresos bajos y medios. Así como a personas en situaciones de pobreza y vulnerabilidad a través de subsidios totales del Estado o el apoyo económico con participación de las bancas privadas. Bien, espero pues que la clase que has visto en este día de estudios sociales la pases en el cuaderno de estudios sociales. También vas a abrir el cuaderno de trabajo de estudios sociales y vas a desarrollar las preguntas que se encuentran en la página número 48. Nos estamos viendo el día de mañana jueves y recuerda siempre cuidarte y obedecer siempre a tus papitos. Chao. Gracias. 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 Gracias.